La comunidad de mexicanos celebró en Guatemala el triunfo de la selección nacional 2 a 1 ante Corea del Sur, partido que siguieron en la Embajada de México en el país centroamericano. Las familias mexicanas guatemaltecas, junto con los aficionados, llegaron vestidos con los colores patrios mexicanos. Se ubicaron en el auditorio y en la galería del Instituto Cultural, espacios que fueron dispuestos para disfrutar del partido de manera cómoda y ordenada. La comunidad mexicana, esperanzada y con optimismo, entonó con fervor el himno nacional transmitido desde el estadio de Rostov en Rusia. Los asistentes aplaudieron las jugadas de la selección nacional y estallaron en júbilo en dos ocasiones. Primero, al minuto 24 cuando Carlos Vela anotó un penal y al 66 con la segunda anotación marcada por Javier Hernández. Después del encuentro, la comunidad dialogó en el jardín de la sede diplomática, donde hubo abrazos y aplausos para celebrar la victoria de México ante los coreanos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.